Hola y bienvenidos fans de BGames, hoy estamos aquí en Raya, en el siguiente episodio 3, continuando donde lo dejamos, en el último episodio llegamos hasta esta ciudad, no, acabamos con un gigantesco demonio, escuchamos la historia de Garuda, por cierto, en esta ciudad poseída por una especie de araña, y como un demonio de araña, que probablemente sea el bicho final, así que, vamos para allá, directamente, oh dios, combate, mi mayor enemigo, dios, dos de estos, uah! Como los odio Oh, me lo he cargado, esto ha aumentado la fuerza o algo, joder, ya estamos, eh Joder, voy a morir Ay, tendría que haberlo ejecutado Oh, ejecuta, 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 que se me curo Vale, será esto, ¿no? Estábamos colocando las ruedas para bajar el agua y poder cruzar la puerta, este es el templo de Vishnu, era Vishnu, ¿no? Sí Me respondo a mí mismo porque tampoco me va a responder nadie más Como responde Vishnu Tienes razón, Vishnu, eres idiota, por favor A ver Eh... Ah, ese no engancha ¿Cómo cambio de engranaje? Ah, vale, sí ¿Se acuerde de lo que dije del Google? ¿Alguien lo ha visto? Lo de Google, está súper bien Lo de las ruedas, que... poniendo muchas ruedas seguidas Esta es la araña, ¿no? ¿Tú vas a sufrir por este trespasser? Trespasser... Será una araña al final, segurísimo, eso es voz de araña Oh, es un arma ¿Manu? ¿El del abismo? ¿El del abismo? Ah, serán todas las formas de Vishnu, ¿no? Serán todos él Yo soy Faraha, el puro, que bataló aquí en Yaksha, por mil años y llevó a la tierra de vuelta del océano cósmico Yo soy Narasimha, con un cuerpo de hombre Yo soy Varamana, el puro, que destruyó la tierra y la tierra Yo soy Varamana, el puro, que destruyó la tierra y la tierra Yo soy Varamana, la tierra y la tierra Yo soy Buda Siddhartha Yo soy Buda Siddhartha Yo soy Buda Siddhartha Yo soy Buda Siddhartha El abismo, el abismo y el profesor Yo soy Rama, el puro exilado Jinta Yo soy Varamana Y fue arquivo El abismo y el abismo Gocar Yo soy Arjuna Los alatales de Vishnu aprenden a todos los alatales de Gran Vishnu. Luego os hablaré, ahora cuando tengo otro momento, os hablaré de las distancias y los tiempos de los dioses. ¡Oh! ¡Qué guapo eso! ¿Cómo? LT. Ah, que me defienda del ataque. Vale, vale, vale. ¡Hombre, es rápida! ¡Hombre, es rápida! Es rápida y me puedo defender mientras me... no puedo rodar, pero me puedo defender mientras camino. ¡Golú! ¡Estoy viniendo! ¿Estunea? ¿O qué? ¡Estoy ardiendo! No me gusta el rollo de cubrirse, la verdad. En este juego le sienta bien. Sobre todo si es un cubrirse tan benevolente. ¿Aquí habrá algo, probablemente. Bien. Un super rayito de estos. No sé, a ver, a ver, había como una distancia que era un... un Yajana o algo así. Me acuerdo de esto de un libro, de mi libro primero de la ESO, ¿eh? Pero si me marco tanto que siempre me acordaré. Un Yajana eran como un millón o mil millones de kilómetros o algo así, ¿vale? Luego, un Rayu. Un Rayu era el tiempo que tarda un Dios... o sea, no, la distancia que recorre un Dios en 100 años si recorre mil Yajanas con cada parpadeo de sus ojos. O sea, bastante. Y luego un Pallia era el... Un Pallia es el tiempo que tardarías en llegar. Una vasija de mil rayos llena de lana, de mil rayos cúbicos, llena de lana de oveja, si quitaras una hebra cada 100 años. O sea, yo me metía esa última en la cabeza y es que me explotaba la cabeza. O sea, es un tiempo tan inconcebible. Ya tengo dos rayos estos. O sea, es una cantidad de tiempo tan absurda que hay en falta como trillones de universos como el nuestro para concebirla. Creo que ese tiempo era más grande que el tiempo que se cree que tardará el mundo en reiniciarse, que era uno elevado a diez 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 elevado a diez. Bueno, eso es una mierda. Ah, sí que se me rompe el escudo, ¿entendés? Ay, mierda. Tengo que ejecutar. Tengo que ejecutar. Tengo que ejecutar. ¡Ah! Eso es un super parring. El escudo devuelve proyectiles o algo así Si le pegas en el momento exacto Hay parry en este juego Hay parry en todos los juegos Darsus lo inventó y el mundo dijo Y Dios dijo es bueno Espera Otra vez Dices esto todas las veces niña Al final no tiene sentido Dilo solo cuando se ve de verdad En plan un boss o algo así Por favor consistencia Ah no me estoy moviendo yo Si si Ah No vale coño que susto ¿Qué dices? Si no puedes tocar en el agua Que te mueres La reflexión en el agua Me he asustado Dios el gorrito Has the power of the gorrito come back The mighty power of the gorrito Is back And nothing will stop it Debe haberle imaginado The mighty gorrito come back One day And the chosen one Will have it Este salto es complicado Porque estoy muy alta Have you ever seen Dejó vuelos de gorrito Ah Vale Durga La vez se te dice El poder del rayo Vismo te observa Dejé el poder del fuego Fuego Espera Espera Le puedo quitar a ella Los poderes del rayo En plan No me interesa Quitar orbe He dicho Que quiero El poder del fuego No coño Meteorito en llamas Que caen los tíos A los demás enemigos Tus llamas que me han enemigo Que apuntes Una bala de fuego Rebota ante varios enemigos Una pa' aquí Otra 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 pa' aquí Y la última Al meteorito Vamos a full con me Por fin he entendido Cómo funciona esta basura Vale Ahora tiro meteoritos Eso me ha quedado claro ¡Ah! Un momento Me ha aparecido Ah, ya no puedo volver Que por allá Al norte había algo Secretos a mí Y si vamos por el camino principal Y que le den por culo Ahora quiero verlo Ah, ya no puedo volver a verlo No puedo volver a verlo Ah, ya 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 no puedo volver a verlo Encuentra todos los oves De la ciudad Fíjate Es un puto genio Eh, ya no puedo volver a verlo Eh, ya no puedo volver a verlo Eh, ya no puedo volver a verlo Ah Me quería comer ese pez Me quieren comer los peces Me quieren muerta Ay, no Ha rebotado en el filo ¿Es una lanzante del filo? ¿Cómo se llamaba la niña? En el filo Mierda, se me olvidó ¡Ah! ¡Dios! Es capaz de cambiar Todo el... Un cuadrante entero de agua A sus designios ¡Meteorita! ¡Quiero ver! ¡Uh, tomado! Hostia, está todo roto, eh ¿Cómo utilizo el poder del fuego este? ¡Oh, si lo sabía! Ah, vale, sí Bueno ¿Llevo? Realmente ya no tendría que explorar Porque ya me ha dicho que he pillado todos los... Golu ¡Está guay, me ha dicho que he pillado el poder del fuego! Está guay, me ha dicho Ay, no le he dado Joder, pues está bastante rota la arma esta, eh Anclogías de mosquita ¿Habrá algo al fondo? ¿Habrá algo aquí? ¡Chema! Bastante bien Vale, puedo spamear Eso me gusta A ver si no aparece ningún soplamocos de los que tiran pelotas No es tan lento ahora, pero ella tendrá que subir a la altura Eso es algo que sabemos que puede hacer Pero para enfrentar lo que está fuera de la parte Ella es la más fuerte 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 Mi ciudad Debe ser libre Hostia, lo he mandado a quemarse ¿Qué diosa era esa? Esa era chupisima, ¿no? Era la de la muy de la muerte Bien Hostia, ha rebotado Se os ataron a los tres Si ahí no habrá nada O sea, en la cultura india Todo es como muy paralelo siempre Entonces siempre te da la pista De que siempre probablemente Al otro lado hay algo igual Paralelo no, es simétrico Esa es la palabra Hostia Este es Vishnu, ¿no? Tengo que jalar por ahí No creo No pinta como nada Esta estatua aquí en un puto medio Ah, un ascensor al lado del pie de Vishnu Típico ascensor al lado del pie de Vishnu Este estatua no pinta nada, ¿eh? En todo este escenario Me parece que queda como súper fea En plan, incluso estando terminada y tal Pero bueno, yo no soy arquitecto indio No tengo nada que decir Nada tengo yo que decir ante esto En un par de pallas Un par de pallas, tío Para cuando termines uno ya No puedes ni pensar Todas las series, todos los libros Todos los... El pepetero Todos los libros, todas las series Todos estos del mundo En menos de... En menos de... Dos mil, tres mil años Te los has leído Mucho antes, la verdad A ver, araña Coño, no eres una caña No, no tienes ningún problema Tienes que grabar tu atención Tienes que grabar tu atención No, no ¡Ah! ¡Te corté un dedito! Está guapo el boss. ¡Es insta kill! ¡Esto borracho! Vale, pues hay que ir disparando. Ah, no existe aquí. Es que yo estaba en la mierda. No me doy. ¡Joder! Vale, no, es que hace mucho daño. Es que aquí pone la espada. ¡Ah, que esto me quita la mitad de la vida! Esto te da así o sí, ¿verdad? Ah, tengo que bloquear a lo mejor. Dios, es imposible huir de eso. ¡No! ¿Dónde está Gory? ¡Dale mi lo que quererte con él! vale, ya me vengo aquí bien lejos ah, pues sí, bloqueando nos han대�yrido no son arroz . . . . . . No está un poco muy inteligente porque no está ni cambiando de mano ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Un mental radio, eh Y el número de... ¿Qué le pasa a la otra mano? Ha hecho como algo, ¿no? Como que se pega una hostia con taquillo No, 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 no Yo, 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 yo voy a hacer un existe of tu arte y hermosa ¿Y si se suelto esto? ¿Qué? ¡Mierda, criatura! ¡Tu tiempo está terminado! ¡Y dale! ¿Con que dedos? ¡Y aquí! ¡Ah! ¿Puedo escalar? Está muerto. Solo por no tener deditos. ¡Ah! Hostia, qué mal hecho está el pavo este. Hostia, qué mal hecho. ¡Ah! ¡Qué señor encima! El místico fue exhalado. El warné a Raji. ¡Ah! De lo que estaba en su pueblo. ¡Ah! ¡Ah! Espalda. ¡Ah! 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 ¿Ya vamos a por él? Pero fue su única manera de llegar a Golu No sé si este tío tiene bigotito o es su boca en plan ¡Ja! Es bigotito Bueno, no sé Ojalá tener las manos en esa postura eternamente Una postura tacita de té ¡Hostia puta! ¿Hago yo algo? ¿O solo... Mira qué bonito Lo segundo Ahora empieza un juego rollo de Legend of the Dragon? El resto, durante la hora y media que queda, todo es subido al pollo este Disparando hacia el cielo Si el Dinyanami haría cualquier cosa para evitar a Raji de alcanzar la tierra mística Dios, dime que el pollo se dispara, eh El místico Está muy compuesto hasta esa marioneta, eh Está vivo Badly wounded Badly wounded Permíteme dudar Raji must continue on her own ¿Por qué? Pero, amigo místico Que de mí depende el futuro de la humanidad Que tú, pues... No sé Ah, míralo El místico místiqueando Mayura You have done all your good Rest now And be safe Mayura Mayushi, Inés Mayushi Ayushi Ay Vale Ah Hostia, además se ha quedado ahí Qué dolor Qué mala visión A mí no me salvas, eh, pollo Solo tú místico Mahabala Sura Has brought war On the mystics His own people It was inevitable He tried to leave them But But his arrogance Took him too far ¿Qué es eso? Hombre, son dilla Muy estuneable Y en la guerra Todas las cosas son posibles Recuerda, Raji Estas criaturas son para la rápida y la fuerza Estas son armas de la guerra En otra circunstancia Que te puede agradar, Durga Dios de la guerra Pero no estas Estas son demonios No me confío A estos mystics O a su jefe Mahabala Sura Fue uno de ellos Una vez Ellos han sido separados De la humanidad Hace mucho tiempo Los mystics Están No me confío No me confío a estos mystics O a su jefe Mahabala Sura Fue uno de ellos Una vez Ellos han sido separados De la humanidad Hace mucho tiempo No me confío Los mystics Están un parte de la Seba En el mundo Los humanos Están Fuentes Y los demonios Están Un equilibrio De la vida Seguir No hay No me gusta bastante el meteorito Me quita muchas preocupaciones No me podrías underestimarme de nuevo Mejor arma, ¿eh? Seguramente ahora, Lord Shiva, debes actuar Mira el desastre que Mahabal Asura ha causado Y todavía puede causar ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que trajo a Raji En serio? ¿Esto lo hizo Shiva para que salvara su reino? Pues me cago en su Uy, qué malo Esto no es aquí Esto es lo secundario, ¿en serio? Que hay que seguir subiendo No Ya, ya, ya Estaba muy alto Mínimo un tobillito se va afuera ¿Por dónde es? Ah Ah Ah, vale Joder Entonces esto era como obligatorio de coger Uuuu Eso es lo que oigo cada vez que muero No me gustan las plataformas que dejan como tanta libertad, en plan Que no sabes exactamente hasta qué punto eres libre, hasta qué punto el salto está calculado Me da mucho miedo a veces Pegar salto, tal ¿Qué hace invocar mierda? ¿Un Demon Battle Totem que invoca mierda? ¿Ademon Battle Totem? ¿En mi casa? ¿Ademon Battle Totem? ¿En mi casa? ¿Ademon Battle Totem? Y me lo dice con toda la tranquilidad del mundo ¡Ah! Oh, que son mijas estos Me gusta que le pegas a uno y salta una bola de fuego de uno a otro Total, que está muy rota la espada de fuego esta, eh Pues sin tener que hacer nada más, eh El escudo sobra Es normal que estén contigo, no me van a estar Si tus enemigos son demonios, no me van a estar contigo Se acaban de decir que a tu hermano les importa un cagarro, que solo te tienen para... ¡Oh, hijo de puta! Estas enteradas Stun, Stunlock Ah, esto no furula Ah, ahora furula ¡Que te puta mueras! No me lo puedo creer ¡Pero si estoy viva! Es que me ha dado con todas Con todas las bolas que he ativado me ha dado todas Y como no hay frames de invulnerabilidad ¡Pero como te odio tanto! ¡Pero como te odio tanto! ¿Me has rotado? ¡No! ¡No, no No! No no No, no 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 ha dado nada No No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ah! Ya puede estar nervioso Toma el dedito ¡Niah! ¡Niah! ¡Mandala! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo no? La vuelta más... Siempre es la vuelta más larga ¿De verdad? Siempre es la vuelta más larga ¿Cómo lo hago? ¿Quién es esta gente? ¡Ah! El templo allá abajo ¡Ah! ¿Ves? Eso digo ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad había que bajar hasta ahí? Por eso no acababa de caer ¿Aquí habrá algo? ¿Aquí habrá algo? ¿Aquí arriba habrá algo? No creo No hay falta que me llegues hasta abajo No hay falta que me llegues hasta abajo, ¿sabes? No hay un botón de bajada rápida como el Dark Souls A partir de que lo modearon Suena como una palmadita cada vez que baja A ver... ¿Cuántos bichos hay que matar aquí? Muchos, ¿verdad? ¡No me jodas! No sé... el primero y el primero, vamos a estar fuera ¡cúrla! ¡ah! ¡samoil! ¡ah! ¡cúrla! ¡cúrla! Conhe! Quiero curarme, pero no puedo, es demasiado poderoso La espada es la debilidad de esta gente ¿No hay nada por aquí? Nada por aquí Nada por aquí Por ahí será, ¿no? ¡ah! Un rayito Un fueguito Ah... Ah... ¿Eh? No Ah, bueno La cámara ayuda bastante a localizar al final Qué bueno, menos mal Ten cuidado, no te vayas a caer Algo me dice que el boss final de este nivel es una serpiente Y que este nivel es un poco la excusita del... Bueno, a ver, no relleno, pero que... Que en plan, que ya ibas ahí con el gallo Con el papagayo aquel Al... Al boss final, pero... El destino quiso Que tuvieras que enfrentarte al dios serpiente O el demonio serpiente Lo desbloqueado, la bendición de Shiva El poder del hielo Ah, de hielo todo ahora Varios tempos se bajan sobre enemigos Ataca a tu enemigo una vez otra vez y congela a los Sus enemigos se han mejorado de forma instantánea Me gustan los meteoritos, la verdad Me gustan las bolas de fuego que van de un lado para otro, ¿sabes? Tengo esos gustos Puedes llamarme un chico de gustos extraño Me gustan las bolas de fuego que van de un enemigo a otro Y los meteoritos que caen del cielo, la verdad ¿Hielo? Shiva, hielo... ¿Es así porque es así? O sea... En la mitología eso es de verdad Porque claro, de pronto he pensado Hostia, Shiva y el hielo, vale Final Fantasy O sea, ¿eso es así de verdad? ¿Están relacionados? Me falta un arma todavía, creo Lanza arco, espada y proyectiles mágicos Probablemente es un hacha o alguna contundente El otro niño, su hermano Ha habido mucho tiempo con Mahabalasura No puedo verlo Y lo voy a poner Lo quiero poner porque ya tengo el fuego No me interesa nada más Eso es un poco tontería Tú nunca estás cambiando de elemento en elemento Cambias de arma, pero no de elemento En todo caso se lo pondría todo al rayo Y haría que la lanza fuese de rayo Pues no sé si se funciona así El combate ha mejorado muchísimo más Porque ahora simplemente tengo que spamear y ya está La espada es tan buena Pero absurdo O sea... Exageradísimo La espada gana el fuego al máximo Si lo mejor ¡Eh! Ya tengo tres Que no he puesto Y no las voy a poner No quiero ¡Pum! A la primera ¡Ah, fuck! Lo he hecho al revés Otra vez Que te calles pesado Que tú no tienes gorrito Que pa' ti no hay gorrito Soy pa' tu hermano A ver, historieta Ya estamos como Kingdom Hearts Que todo el mundo Era solo un joven joven Su padre, Tatechi Dio sus propias Y sacrificio a los devas Para derrotar a las asuras Piplar Preguntó a los devas Por qué su familia Debe sufrir De tanta mala fortuna Y le dijeron Que era simplemente Debido a la alineación De los planetas ¿Qué? Piplar 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 Was furious At this fate At cursed Shani Of the ringed planet Whose celestial home Started to fall From the sky The devas Interceded Pleading For mercy On Shani For Piplar To lift The curse Piplar Agreed On the condition That Shani's Y ya está Un avatar de un dios Simplemente alguien que es ese dios Pero no lo recuerda O no lo sabe Hostia, ese dibujo parece un cómic Pero exagera Me encantan los personajes Que nacen de Los elementos mitológicos Que nacen de De sitios Solo porque un dios hace cosa En plan Afrodita nace del semen de Cronos Porque casualmente estaba ahí Y digo, ah, Afrodita Hostia, puta Pues no sé qué Hizo no sé cuánto Y nació no sé quién La birth de Ashwatthama Gifted to his father Drona After many, many years of penis Born with a magical gem In his forehead That made him A mighty warrior Arquero arcano After Drona Was killed Through trickery Ashwatthama Ishiu a challenge To Arjuna Both warriors Used mantras To create Mighty world destroying Weapons Arjuna Was wise And withheld His weapon But But Ashwatthama Did not Instead Directing it At At Uttara Arjuna's daughter No está Como se ve el escudo Utterly Destroying The lineage Of the Pandavas For that Action Krishna Curse Ashwatthama And Cut the gem From his forehead For thousands Of years He Ruined The forests Of the world With blood And Puss Ozing From his injury It is Ruined And Walks There still De esta No me Entera bien Fíjate There was a time When I was to take From upon the earth Asrama Lord Shiva Was Greatly Pleased And Wish To travel With My Avatar In My Journey To Aid Me But Parvati Begged Him To Stay With Her There was A devoted King Kesari Of The Monkey People Who Prayed To Shiva For A Child Wukong As a means To assist Me And As Boone To Kesari Shiva Was Born As Kesari Sun And Became Hanuman Who Was Helper To My Rama Es Wukong Del viaje Al oeste Entiendo Que los Avatares Son cuando Tal dios Vuelve a nacer En la forma De tal figura ¿Qué dices? Hostia No veo una mierda Eres demasiado Listo Para que te hagan Daño Bueno La verdad Es que No se que Tiene que ver La velocidad Con el tocino Ves No tiene sentido Matar a los otros Hasta que no mates A la grande Si no Lo sigue invocando Tiene que ver No, pero si está el suelo ahí mismo, ¿qué me estás contando? Seguimos una hora Vale, lo voy a dejar aquí Bueno, voy a seguir un reto más Me lo quiero acabar hoy, entonces voy a grabar otro Después de acabar este Porque no tiene que quedar mucho Entonces me lo quiero acabar hoy Uf, me caí A ver cuando encontremos un... El siguiente punto de guardado lo dejo Bueno, de hecho, que hostia, si no voy a... Aquí va a haber una facharra esta, ¿no? Simplemente corto y ya está Vale, pues lo dejamos aquí Ahora, próximamente más, pero lo voy a terminar ya mismo Un saludo y hasta la próxima, adiós